Aquí una manera de bajarle el peso a los videos Este video Que es el tutorial que acabo de hacer Tiene Un peso De 124 megas Aquí en empeg string clip Basta echarlo Ir a exportar como empeg 4 Aquí le vas a dar el tamaño Le pones 128 Y hacer mp4 Te pone un nombre Vamos a poner Y vamos a dejar que lo haga Voy a cortar la grabación Para darle tiempo de hacerlo Termino Podemos ver la comparación Entre los dos El primero pesaba 124 megas El otro 56 Vamos a verlos Así Uno Y dos Este es un poco más chiquito Pero Si lo ponemos a full de pantalla Se ve bien El otro Tiene un poco más de resolución Pero Es bastante más pesado Y se tardaría Más Tiene un poco más chiquito Vamos a verlos Vamos a verlos